No se ve, no se ve. Mira, si yo te sujeto. Si quieres hacer de sujetar un rato, le sujeto yo. Uy, uy, se fue. Ah, si, si, se fue. Mira ahora, a por las espas. A por las espas. Pero el tío es que en ningún momento te dice que no, ¿eh? Muy bien, hijo, y que si. Pero olvida. Tranqui, tranqui. Ay, ay, ay. Toma, hijo. Toma, con el nufarecillo. ¿Y el nufa grande? Lo hemos guardado. Vamos a descansar un poquito, ¿eh?